Hola, muy buenas jugones y estamos aquí para realizar el parche 10.19 Tenemos aquí la colaboración del Rengón de Llan, muy buenas gente, comenzamos por los campeones nuevos que van a sacar que es Samira, un campeón que tiene pinta de ser bastante escleroso para hacer ADT, tiene mucha movilidad, tiene rango y tiene ataques melee y la ulti se carga con la pasiva que es según como tiene las habilidades, si bueno hay que ir viendo como va el campeón, yo por ahora lo trataré de banear porque no quiero encontrar algo así. Muy de acuerdo con eso. Vale, empezamos por Ari y se reduce el coste y el empleamiento del W, un buff bastante importante para Ari, ya sabéis que consume mucho mana, se expandia mucho la Q, entonces bajarlo un poquito la reducción de imprimiento al W puede llegar a ser bastante positivo para los graves. Ok, otro buff a Ari y que bueno, voy a quitarle un poco del coste de mana, yo la verdad, no sé si es lo adecuado o no, porque me parece que es la segunda habilidad que te maxeas con Ari, no es la tercera, QE-W. Entonces tu coste de mana va a pasar a ser de 40 durante toda la partida, en lugar de 50 como antes y el enfriamiento vas a tenerlo siempre, anual, en lugar de 10. Tampoco sé si es tan tan relevante. Yo creo que con un nuevo record que lo hicieron, teniendo en cuenta que ahora ya no solo te vas a curar con la Q, sino que te vas a curar con la W, pues quizás sí que se empieza a notar un poco la diferencia, el hecho de que te suponga menos mana curarte y también que te suponga poder spamear un poco más para cargar la pasiva. Vale, pasamos a Akali. Se reduce el daño básico y la relación de daño de la Q. Vale, eso es bastante importante, le quitan limpieza de aliadas a Akali, por lo cual se vuelve un campeón bastante más probado de utilizar en Mizz, porque teniendo en cuenta que hay Orianna, Sindra, Twisted, que ya veréis que hay un orfeo, Raiz, pues... Bueno, lo que significa que a Akali le acaban de meter un buen nerf, ya sabéis que uno de los buffos que le metieron para que se pudiera jugar es tanto lo de la E como para lo de la Q, con mayor limpieza de oleada, y ahora se lo quitan. Bueno, mejor, yo a Akali este nerf daño. Exacto, se suele utilizar mucho en competitivo como counterpick de algún tipo de mago de control o así, pues también por dar un poco de información. Aphelios, aumenta el crecimiento de daño de ataque básico. Esto es bastante positivo para Aphelios porque ya sabemos que es un poquito más fuera del meta, aunque para mí sigue. Lo que pasa es que se suele picar un poquito menos. Y lo que le acaban de dar es básicamente un poquito más de daño de escalada. Entonces va bastante bien. A mí me gusta, la verdad. Dentro de todo lo que le podían bujear, me parece... la mojo. Exacto. Vamos viendo, seguramente sobre esta semana, cómo va a ir a hacer. Yo creo que con este buffo va a ir bastante bien, bastante equilibrado. Yo creo que va por el buen camino, así que seguramente se vea más. Azir. Se reduce la velocidad de ataque adicional de la V2. Esto la verdad es que a mí me parece un nerf. Hombre, pues es que no le veo mucho sentido porque realmente Azir no lo vi como un campeón tan roto en mí. Seguramente es más para los mundiales, en el sentido de que al final se suele picar mucho a Azir para hacer la función de disengage en mí y poco más. Sí, es un nerf a tres mundiales. Seguimos para abajo. Katering. 0-2 el daño básico y el crecimiento de velocidad de ataque. Acordaros de que hace poquito le buffaron la velocidad, el crecimiento de velocidad de ataque y ahora se lo baja. Y el daño de ataque se lo bajaron en el nerf, lo cual me peoraba bastante un poquito en el early. Y el late más o menos que supongo que irá igual. Necesario. Katering estaba dominando la línea de bot, tanto en competitivo como sobre todo en solo Q, así que muy necesario. Un pequeño nerf y un pequeño reajusto. Exacto, se manejan Katering, se pequean Ashes en contra y al final pues todo el mes se termina en cuatro veces, como suele pasar, ¿vale? Yderia. Aumenta el daño básico del perímetro y la andanada de la R en el último universo. Este buffo no me gusta nada. Creo que Ideria ya está bastante bien. Y al final, de una ulti a nivel 6 ya podía matar perfectamente. Y ahora mismo le buffan otra vez el ulti. Pues van a hacer que este campeón sea dependiente de la ulti, que va a ser que me gusta. Porque lo bonito de jugar este campeón es esa dificultad que tiene las mecánicas de utilizar la Q, utilizar bien la E, utilizar bien la W. Y como que pierde un poquito ese bonito que tiene para mí. Ahora bien, en estos mundiales va a ser un cambio muy importante seguramente. No sé si llegar a afectar del todo al mundial. Ideria tampoco se suele jugar tanto en competitivo, pero en solo Q, es un pick muy a tener en cuenta, tanto en la Inmedia Top como en la Liga. Exacto. Si habéis visto alguna partida últimamente de, por ejemplo, Dopa vs Closer, se picó una Irelia solamente para contrarrestar ese poder de una Orianna que puede tener. Vale. Eso te me ha gustado muy importante. Ehh, Ivern. Aumenta la garantización de la E. La verdad es que Ivern es un campeón que para mí está desaparecido. No, no sé muy bien sobre él. La verdad, creo que este buffo seguramente no sea del todo suficiente para meterlo. No, me siento normal. Pero bueno, no tiene ayuda. Exacto. Aún más. Luzio. Se reduce el crecimiento de daño básico. Estaba viendo mucho Luzio Miss en competitivo, solo Q. Al final, pues sí que no es el campeón. Realmente quitarle el crecimiento del daño básico no sé yo si es lo mejor. Entonces, pues bueno, yo creo que este nerf, obviamente, va por lo camino que tiene que ser porque tiene que nerfear a Lucian. Pero no sé si es justo el nerf que necesita el campeón. Yo creo que sí. Por el sentido de que, en cierto modo, no perjudicas tanto a Lucian ADC. Eso todo porque lo dicen tan pronto está bufado y se va a otras líneas. Entonces, en mission top va a ganar más experiencia y a tener más experiencia lo va a notar más. Simplemente porque sus estadísticas bases o básicas son mejores. Entonces, de esa forma, aunque suba antes de nivel, no se va a notar tanto el poder. Exacto. Exacto. Vale. Pasamos a Senna. Se reduce la probabilidad de obtener aspectos de la niebla a la de cesenar súbditos. Un poquito, la verdad. De 6,33 a 4,66%. Es bastante. Así que, bastante lo que le reduce. Ese es un nerf, obviamente, a la Senna DC. Como ya, obviamente, se está viendo mucho en competitivo. Sí, jamás nada a la Senna. Exacto. Yo creo que, final de Senna es un campeón que, vamos, Riot sacó para support y la centro está buscando siempre todo el rato para DC. Por final de cuentas, tú, con Senna support, al final tienes mecánicas de ADC que no puedes aprovechar. Pues que es la mitad. Es la mitad de dos cosas. La mitad de armas. Y además, después, yo creo que Senna, ahora mismo, si quieres llevar a la DC, deberías de hacer un Fasting Senna. Con solamente un support que pueda escalar muy bien, como sirvió mucho con tanken, sobre todo. Pero bueno, yo creo que esto es bastante importante, pero no sé yo si la quitaran en el Metal. Sobre todo en competitivo, ya que da mucha utilidad hacia el equipo, con el Sauti Global, las curaciones y el Stun. Seguro más o bueno. Pasamos a Sivir. Aumento de la velocidad de movimiento adicional de la pasión. Bueno, este buffo no lo veo muy relevante para Sivir. Creo que al final, el mejor buffo que le pueden dar a una Sivir es apuntar un poco más el mana. Para que pueda tener una mejor limpieza de oleadas. Imprima los niveles y poco más de poder. Yo también lo creo por ahora. A ver. Siempre está mejor. Puede dar ganas de supervivencia y capacidad de kill. Como eso. Sigo creyendo que el programa de Sivir igual está en la gestión del mana. Así que puede ser que necesite ahí un pequeño retorno. Pasamos ahora a Silas. Campeón muy piqueado últimamente. Se reduce el enfriamiento de la R en los últimos niveles de la habilidad. Me parece un buen buffo, la verdad. Porque en el late sí que le hacía falta ya tener un mejor referimiento de la R. Yo creo. Aunque yo diría que este campeón es fácil que con un buffo se descontrole. Así que hay que tener cuidado. Ya sabéis que Caps, Jugos y Silas contra Fnatic en las finales de la LEC. Los playoffs, vamos. Y terminamos remontando pillando la última. De Xilean o así. No me acuerdo ahora muy bien. Y fue increíble esas partidas de Caps. Vale. Pasamos a Twisted Fate. Aquí uno de los grandes Nerf para mí. Twisted Fate. Se reduce la velocidad de movimiento básica. Ya sabemos que el campeón consiste en controles de oleadas. Controlar el mapa. Caer por los costados. Utilizar la carta amarilla. Utilizar la carta roja para identizar. Y lo único que le hacen es quitarle velocidad de movimiento. Parece un Nerf insignificante. Pero esto lo que hace es que asesinos, campeones, le puedan atacar mucho más fácil. Entonces este campeón pues realmente era un gran Nerf. Un gran Nerf. Un Nerf muy importante la verdad. Yo creo que esto le va a perjudicar mucho. Exacto. Vale. Un gran Nerf. Udy. Aumenta el daño del cono de la R. Este buffo lo va a comentar más el Rengón de Jarvis que juega más Udy y seguramente sabe más. Sí, es un buffo a la R porque el Udy que más se venden jugando es el Udy Tigre. Entonces para que haya un poco más de variedad a la hora de escalar sus habilidades pues decidieron buffar la R del Udy. Yo creo que es un buffo también necesario para el campeón. Y no creo que sirva para que lo volvamos a ver frecuentemente pero bueno. Da una opción a ser un poco más flexible. Si te faltan APs en tu equipo, jugarlo como un AP. Y si te faltan ADR, jugarlo como un AP. Vale. Siguiente. Mai, aumento del daño adicional de la R. Bueno. Buffo a Vayne. Me parece que ya estaba fuerte y ahora va a estarlo más. Entonces pues hay que tener mucho cuidado con este pick. Sobre todo en solo Q. Porque en el objetivo no creo que se vea. Pero bueno. Yo creo que buffo bastante fuerte para esto. Va muy malo. Sí. La verdad el campeón está fuerte de más. Y empiezo de buffarlo aún más. Bueno. Y con esto llegamos al final. Espero que os haya gustado el vídeo. A que se despierta con The Jarvis. Bueno. Espero que os guste este análisis del parche. No me gusta tier list. Ahora en unos momentos pondremos ahora la tier list. Comentada. Y si os ha gustado el vídeo darle like. Compartirlo con vuestros amigos o compañeros. Y hasta la próxima. Dale a like si sientes que tienes la verga grande. Suscríbete si crees que arriba está España. Y activa las notificaciones o me comes un testículo. No. 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 No.